Muy feliz, y bueno, tratando de aprovechar esta oportunidad que se me presenta en la vida, y así que, con muchísimas ganas, muy entusiasmado de poder iniciar esta nueva aventura. No, bueno, ya hace muchísimo tiempo que ya muchísima gente me estaba escribiendo por las redes sociales también, ya se había hablado antes del Mundial del Arsenal, así que nada, muy feliz, y ojalá que muy pronto me pueda encontrar con todos ellos. ¿Sabías que había aficionados del Arsenal que estaban rastreando los vuelos para ver si venías o no? No, de eso no tenía idea, pero bueno, estoy acá, así que muy pronto nos vamos a estar viendo. Con muchísima tranquilidad, ese tipo de cosas lo llevo de la mejor manera, y bueno, está bueno que también la gente me quiera recibir, eso quiere decir que uno se sienta muy cómodo, así que nada, ahora tranquilo y a esperar lo que se viene que va a ser muy lindo.